¿Cuántas escrituras se llevaron a cabo en estas dos localidades de San José? Bueno, 16 se llevaron a cabo en San Gregorio y en costas de Pereira otras 27. Dos comunidades de San José, comunidades rurales, bien poblaciones típicas de Mevir, que estas familias después de haber pagado su cuota y de haber cumplido la obligación, Mevir tiene la obligación de darle el título y pedir a estas familias, que es certeza jurídica que esta casa es de ellos, que no se la saca nadie, y que pasa a ser el patrimonio económico y social de las familias. Es un poco más de libertad para estas familias, que no hay duda que estos hoy festejan tanto como que el día que le inauguraron la vivienda, porque hoy saben que esta casa es de ellos y que sobre todas las cosas es una herencia familiar, que es lo más importante. ¿Cómo apoya Mevir a estas familias en la escrituración? ¿La familia se hace encargo de esta escrituración? Mevir implementó en este periodo un plan nacional de escrituraciones, planificado y con recursos. Toda la escrituración es a costa de Mevir, los timbrados, los planos, los escribanos intervinientes. La familia no tiene ningún costo, sigue esta política social que es Mevir justamente. En este periodo va a ser récord de escrituraciones, más de 2.500 títulos de propiedad, con una inversión cercana a los 2 millones de dólares para escriturar. Para que tengamos una idea, las escrituraciones de Mevir no eran prioridad en las anteriores administraciones. Mevir formamos nuevamente un sector jurídico, notarial, por muchas razones, pero entre ellas también para escriturar. Y del año 94 al 2019, o sea, 25 años, 5 periodos de gobierno habían escriturado 6.000 viviendas en Mevir. Y en estos 5 años nada más, en un solo periodo, vamos a estar llegando casi a la mitad del histórico Mevir. Por lo tanto, ahí muestra la prioridad institucional que teníamos con las familias y el compromiso que estas familias sean propietarias de su vivienda. Y reitero ese concepto, ser propietario también es tener un poquito más de libertad y de certezas y sobre todo las cosas, esa seguridad social y familiar que está a casa de ellos ahora.